La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que aún podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Y nunca más volviste a aparecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Detrás de ti se fue mi amor Detrás, 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 detrás Detrás de ti se fue, se fue, se fue